Somo de barrio, señor Porque nos gusta la esquina Somo de barrio, señor La marca de la Argentina Venimos de corazón Vamos a dolar la puerta Con sentimiento y pasión Que no se acabe la fiesta Somo de barrio, señor Porque nos gusta la esquina Somo de barrio, señor La marca de la Argentina Venimos de corazón Vamos a dolar la puerta Con sentimiento y pasión Que no se acabe la fiesta Dale, dale, dale Buenas noches, gente Buenas noches, ¿cómo estamos? Este es el segundo programa de CISCOOL TV Buenas noches para todos Primero que nada Mil disculpas por el retraso Tuvimos algunos inconvenientes técnicos Pero acá estamos, carajo Le damos un aplauso a este segundo programa Dale, dale, dale Hay gente allá, no hay nadie ¿Cómo estamos, cabez? Bien, bien Sacando ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien Nos atrasamos un poquito Tuvimos unos problemas técnicos Pero acá estamos Firme, como siempre Uno, dos problemas técnicos Ahí, viste como es Bueno, buenas noches Vamos a saludar a la gente de la técnica Tenemos por allá atrás Al señor Lucas Lucas Cuervo ¿Cómo estamos? Estoy bien, por suerte Estamos bien ¿Estamos bien? Gaby, nueve de incorporación En la técnica de sonido Gaby, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Bienvenido, Gaby Gracias por la invitación Bienvenido ¿Cómo no? ¿Invitación? No, ya firmaste el contrato Ya sos parte Estamos, ¿quién más? Está en la dirección general El señor Javier Panta Está Javier Panta ahí saliendo Javier, querido Si no salen en cámara Los volvemos a saludar después Porque hay que escrocharlo todo No perdonamos a nadie acá ¿Eh? Está el amigo Pelón ¿Cómo estamos, Pelón? Vamos a cantar unos temitos ¿Sí? Bien ¿Y qué más está ahí? Está Luca, Luca Quemero Luca Quemero Y tenemos la incorporación también de Cande Que nos va a dar una mano hoy Hola, Cande Tiene las manos ocupadas, Cande Desde que llegó Desde que llegó Con varios colores tiene No la vamos a quemar tampoco Javier, ¿cómo estamos? Estamos de lujo, amigo ¿El caballero? Leo Leo, un gustazo, Leo Pero no, no los estamos crachando Pásame la, que me la pasa ahí Me pasa la compuada, amigo No los estamos crachando ¿Salimos o no salimos? Esto es, si es culte, ve, papá Sí A cara de dog A cara de dog ¿Cómo estamos, Cade? Bien, amigo ¿Cómo fue la semana? La semana bien Estuvo tranquila Llovió un poquito la semana igual Pero después bien, bien, bien Yo estaba esperando al lunes Para que se largue a llover otra vez Claro, sí, sí Parece que nos estaba esperando Nos querías recibir Viste cómo somos nosotros Nunca con tranquilidad ¿Cómo fue la semana de CISCUL? Hablándote un poco Bien, bien Se laburó, se laburó Ahora estamos ya preparando Lo que se viene para principios de abril Vamos a hacer el outlet En las siete sucursales Microcentro Monte Castro Casero Merlo Pacheco San Martín Y claramente nosotros No, ahí la última casi cuesta Bueno, escuchá En un rato Podemos poner en pantalla Las sucursales Y ¿No? Después cuando repetimos Repetimos la información Exactamente Para que estén todos informados Y ponen a buscar Su remerita O lo que quieran No, claramente ¿Cuándo? ¿Cuándo arranca el outlet? Y seguramente lo vamos a hacer Todavía no está definida la fecha Pero para el segundo fin de semana De abril Abril Pero va a ser en abril Así es Bien, bien Ya tuvimos un outlet Ya tuvimos un outlet La verdad que fue muy bien Ahora lo vamos a A reproducir en todas las sucursales ¿Cuánto dura el outlet? Y lo que es Depende, nada Le decimos dos días Lo estiramos uno más Porque era feriado La verdad que también Hay gente que no había podido venir El fin de que viene Y dijo Menos mal que lo estiraron Así que bueno Vamos a ver cuánto dura Pero la idea es que puedan Pasar todos por alguna De las sucursales La que le querés más cerca Avísenme a si voy al outlet Yo quiero ir al outlet Cuando quiera Quiero aprovechar unos precios Ahí, boludo No hay que tener todo ¿Eh? Todas tus manos Che, avísenme Cuando tenemos cámara ahí atrás Que hay que escrachar Quiero volver a saludar A la gente ahí Cuando tengamos Cuando tengamos Ahí está Ahí está la técnica Para que la gente conozca Dale Dale, dale Ahí está Ahora sí Pará Lo tenemos ahí En la punta El señor de azul Que está ahí Con la gorrita para atrás Todo El señor Lucas Cuervo En la operación De las cámaras y todo Al lado Gaby ¿Cómo estamos Gaby? Salud a la gente Gracias Se te ve bien Se te ve bastante bien Gaby Un papelón Un papelón Ponchame acá Yo estoy tomando mate Demostra a la gente ¿Habéis conectado vos? Es patagina ¿Eh? Es patagina de medio litro Es boludo Yo estoy tomando mate Ni siquiera medio Y allá atrás están tomando ¿Qué es eso? No sé No sé Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como Tenemos responsables De estos trabajos Si Si querés Le pongo preguntar ¿Hay responsables de eso? Ah bueno Ahora vamos Ahora vamos Ahí vamos Para que Terminamos Que me banque un minuto Mati Que queremos terminar De saludar ahí a la técnica Lo tenemos entonces A Gaby En la parte de sonido En la operación técnica de sonido Aquí más tenemos En la dirección general A Javi Panta Enfocámelo Allá atrás El responsable Que nos da toda esta locación Esta locación ¿Y podemos enfocar Al responsable De todo este quilombo El señor que está allá parado Que no se quiso hacer el cargo El otro día Vení, vení ¿Sale o no sale? ¿Dónde vas? Sí, vení Ahí está Ahí voy a ir Ahí va Ahí va Él es el Acá estamos Lo tenemos Ahí está Ese que se ve ahí Pero bueno Estamos bien Estamos bien Estamos bien Hoy es un programón Hoy se viene un programón Ah, vos Él es el responsable De todo este Y tenemos un invitado El señor Leo ¿Cómo estamos, Leo? Bien ¿Leo de dónde, Leo? Si estás mal Vengo otro día Escuchá Pasale algo a Leo Que no tiene nada En las manos Tampoco Así tiene algo Este es mi primer trago Vamos a ver Llevamos lo último Che, bueno Tenemos Ya saludamos a toda la técnica Gracias por estar una vez más Pelón Lo enfocaste a Pelón Sí, estoy tomando agua Que no se va a ver, boludo Mirá El único que no está ¿Ven, entendés? El único Saluda a la gente, Pelón Que la gente te conozca Es una persona seria, adulta Y sobre todo irresponsable ¿Sabés qué te quería preguntar, Tato? Mirá que hice irresponsable No, qué barba Comentame, camé ¿Qué pasó con Tato y los pibes este fin de día? ¿Hubo show, no hubo show? ¿Qué pasó con Tato y los pibes? Contale a la gente qué es Tato y los pibes Tato y los pibes es la banda acá del Caballero Con algunos allegados que tenemos aquí presentes, ¿no? Se hacen un poquito de música Tato, los pibes tocaron este fin de semana De allá atrás me hacen seña Si yo lograra Ahí está Los pibes tocaron este fin de semana Después les vamos a estar mostrando más tarde Cuando la técnica me da seña Más o menos lo que fue Cuando usted me iba, maestro Este fin de semana estuvimos tocando, Cabell ¿En dónde estuviste? A ver Este fin de semana estuvimos ¿Me puede ayudar el señor Panta? Estuvimos en la zona de Martínez Anduvimos por Ituzahingó A la tarde estuvimos en Caseros Ah, bien, lindo tour Aprovechamos a mandarle Un saludo A la gente A la familia Perrucci ¿Qué quilomodera? Es muy nuevo, muy nuevo Sí Le quiero mandar un saludo Aprovecho a la familia Perrucci Que es la total responsable De que hoy los pibes Es más, iban a conectar Jessy me dijo que se iba a conectar Si está conectada Te agradezco en cámara Y gracias por Que desde el principio La familia Perrucci Yo te iba a contar La familia Perrucci es la familia que Cuando los pibes no eran nada Nos empezaban a... Hoy tampoco somos nada O un poquito más quizás Pero cuando no nos conocían Pero cuando eran niños Ahora son pibes Cuando no nos quería contratar nadie Ellos le decían a todos Contratalo a los pibes que andan bien Contratalo a los pibes que andan bien Contratalo a los pibes que andan bien Contratalo... Venís recomendado de Perrucci Venís recomendado de Perrucci Bueno, pero ahora has hecho bien, ¿no? Para esa recomendación Algo hicimos bien Así que el sábado a la tarde Estuvimos tocando en un cumple Con la familia Perrucci Bien Así que les quiero agradecer a ellos Que están siempre Un saludo a la familia Perrucci, ¿eh? Estuvimos también a la noche En la casa de la familia Garré Apa En la casa de la familia Garré Que también siempre nos reciben bien Es otra familia que nos quiere mucho Y nos tratan siempre de primera Muy querido el mago para nosotros Que no quiero spoilear nada Pero me parece que en un par de lunes Lo podemos llegar a tener acá ¿Ahí? Acá, un ex campeón del mundo Qué lindo suena Nosotros somos ferros también, ¿eh? Claro, por eso, tío Muy querido por nosotros Emblema... Claro, acá tenemos gente ferro Son varios aparte No podemos decir nada, ¿no? Son varios Acá, acá está por la mitad Acá está por la mitad ¿Cómo vamos a dormir? Podemos llegar a tener acá un emblema de ferro Me gusta esa remera Sería hermoso, sería hermoso Sería hermoso ¿Esa está en stock? ¿Esa no? No, no, no No está en stock Exactamente Bueno, eso fue Los Pibes Después cuando los chicos me digan Podemos mostrar algo de lo que fue Los Pibes Pero... Yo te quiero contar algo ahora ¿Viste que está todo el mundo con vasitos y cosas? Sí Están todos... Menos nosotros Tenemos responsables Nosotros somos gente sana Menos nosotros que estamos tomando Mati Por lo menos los lunes Bueno, tenemos un Batman acá El caballero, ¿lo podemos hacer pasar? Por favor ¿Lo podemos hacer pasar? ¿Lo presentamos? Sí El señor Matías Sánchez Mati Cuenca Vamos, Mati Vamos a aplaudirle fuerte el aplauso para Mati Mirá Nos trae un tradito para todos Qué grande ¿Qué nos parió? ¿Qué es esto? ¿Qué se agarre? ¿Cómo estamos, maestro? ¿Bien? ¿Qué se agarre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Toma asiento, pasa por ahí Por favor Mirá lo que es esto Antes que pierde todo el vaso Menos mal que los lunes se rompó Claro Mirá Los lunes se arranca fuerte, olvidate Mirá esta belleza Es mucho esto, mirá Sale, ahí la cámara, mirá Qué bien ¿Cómo estamos, Mati? De 10, amigo Gracias por la invitación La verdad que muy contento No, por favor, lo voy a probar Sí, tan bomba Lo vamos a microfoñar a Mati Velamente Así, una entrevista a boxes y seguimos Qué rico No se esperaba la entrevista a Mati Lo enganchamos Es así, acá Acá es que está, aquel lado Puede perder cualquier momento Como se han quitado, como dicen Cuando ustedes me digan ¿Le pasamos un mic de mano a Mati? ¿Sí? ¿No se vieron? Sí Estamos bien Mati, contanos ¿Qué es esto este quilombo que trajiste acá? Pará Pero sale, ¿está saliendo o no? Dale, pasá el mic ¿Me va a hablar con dos? Con el mic Ya, con dos micrófonos No, ese no sale, no sale Upa Bueno Te he tomado dos de estos videos Para que la gente los conozca Mirá ¿Cuál vamos? El Matata Gravos ¿Dónde esto y armamos tropis? Contanos de qué se trata todo este quilombo Pará, yo le quiero contar a la gente Después vamos a hacer unas fotos Una cosa allá Porque armaron un quilombo Este muchacho Con un par más ahí En la barra hermosa En la barra del estudio ¿De qué se trata esto? Contanos Bueno, esto es un emprendimiento El Matata en tragos Nada Hoy vamos básicamente a hacer tragos De lo que es coctelería Fuimos los primeros en Zona Oeste En hacer este tipo de emprendimiento Ya que es un emprendimiento nuevo Siempre había tragos Pero tenías que ir a algún bar Algo así Y nada Con esto te llega el trago a tu casa A domicilio Como que empieces una pizza Te llegan los tragos Pará, pará Eso está buenísimo Esta es el afano Fantino Me pidas perdón ¿Vos me estás diciendo Que vos haces tragos a domicilio? A domicilio, sí ¿Pero cómo es? ¿Cómo hago? ¿Qué es un delivery? Claro, delivery Delivery Sí También se puede retirar por puerta Pero también puede pasar a buscarlo O que te lo llegue a tu casa Un montón 20-24, boludo Pero pará ¿Cómo hacés para meterlo en la caja de pizza? Se traga el cerebro Yo te pido el trago Contame la gestión Porque yo te pido un trago ¿Qué es esto, por ejemplo, Que estamos tomando? Este trago Este es uno especial Que hice para ahora La verdad que no Probando cosas nuevas Probando cosas nuevas Estoy cansada De que me mientan Todos me dicen Vos sos el conductor especial A vos la ropa te queda especial Y me dijo Este es el trago especial Te lo voy a decir ¿De qué se trata, Contal? Bueno, nada Este trago Bueno, este tiene Tiene vodka Tiene energizante Tiene un par de cositas No duermo esta noche Así agarrado al techo Está rico, ¿eh? ¿Y este qué tiene? Ese, bueno Tiene boca de sandía Tiene, bueno Lima, frutilla Más frutales Con un par de frutas ¿Este es el frutales? No, es el dos besitos Dos besitos Dos besitos Porque tres Tres mucha plata Exactamente Esta es la pileta La rompes Nada, así que bueno Vos llamás al local Como si estuviera pidiendo Una pizza Te pide los tragos Y nada Están los delivery ahí Que van y vienen Toda la noche Laburamos hasta las 4 de la mañana Llega el delivery Sí Yo abro la puerta Y está el tipo así parado Con el traguito ¿Esto es suyo? Viene cerrado Viene con una tapa De plástico, claro Viene Viene el trago Con tapa Con tapa, claro Con un fil arriba Todo Y es más La mochila de pedido ya Las mochilas las comunes Mandamos a hacernos cajones En 3D Hermoso El traguito entra justito No se hueca No, nada Qué lindo Ahora tenés el mejor delivery de confianza ¿No? Porque yo conozco un par de delivery Que le dan la pizza Y van haciendo willy Así se fueron unos cuantos A los primeros hacían eso Pero no, no Los tragos Bueno ahí en zona este Están a pleno Con lo que es la willy Y todo eso La verdad que casi todos los delivery Tiran willy eso Pero no, nada Se van tranquilos Y después bueno Quieren echada como quieren Aparte con esto No la pueden pilotear Porque Llega De un nivel Llega medio trago Sí, no, mal, mal Pero no Como te digo Igual va bien cerrado Todo No pierde una gota Nada Qué bueno Bueno ¿Cómo se llama? Pasemos los teléfonos Pasemos cosas De una El matatán trago Nos pueden buscar así En Instagram No, en Instagram Estamos como Todos los poderes Guión bajo Todos los poderes Guión bajo Más tarde De última ¿Se puede anotar ahí Que salga En pantalla? Sí, sí Teníamos el matatán Pero bueno Nos cerraron como Tres, cuatro cuentas Así que Nada Hoy estamos usando Esa que es Todos los poderes Escuchame Y yo tengo el 15 De la piba Ahora se puede Dentro ¿Cómo? ¿Fue más re largo? De una También hacemos eventos Cumpleaños Casamiento Bueno, videoclip También nos invitan Videoclip Estuvimos en un montón Por ejemplo De Levante No sé Estuvimos también Con Marcianeke Que fue uno de Así de los top Por ahí Para mí Lo que a mí me gusta Así que nada Así siempre en movimiento Qué bueno ¿Cuánto hace que está Este emprendimiento? Y arrancamos hace Dos años más o menos Hace dos años Que estamos ahí Y aparte Tienen varios locales ¿O no? Sí, tenemos cuatro locales Estamos en Merlo Estamos en Padua Estamos en Moreno Centro Y en Marcos Paz Claro Estamos ahí Copamos todo lo este Un poco Bien Ya es una innovación Que tragos a domicilio Y aparte Los tragos también Son particulares Sí Algunos clásicos Hay clásicos Arrancamos obviamente Con los clásicos Y después fuimos tirando Nuestras propias recetas Las magias Y las magias Sí, la verdad que sí Y bueno Hoy por suerte Los que más se venden Son nuestras recetas Así que ¿Cuál? Tirame esos dos Y es el mix frutal Y el dos besitos ¿Ese es el dos besitos? Ese es el dos besitos Sí ¿Por algo en particular Se llama dos besitos? Si lo podemos contar en cámara Lo contamos Si no contamos Sí, se puede contar Se puede contar La verdad que El que me dio el nombre Es Nahuel Nahuel me dijo ¿Nahuel de la zorrante Que está acá? Nahuel el mismo Nada, un día Me dice ¿Vos tenés que hacer un trago? ¿Sabés cómo se tiene que llamar? ¿Cómo? Le digo Dos besitos Y quedó Alto Porque encima Justo fue cuando La Joaquita Con ese dos besitos Y nada Era como que El momento Y nada Vimos y nada Hicimos algo Tipo rosa Así, viste Le buscamos la vuelta Y nada La verdad que quedó Zarpado en rico Y nada Bien, entonces Para promocionar El dos besitos Es uno de los que está ahí Que tiene Me dijiste Vodka de sandía Tiene frutillas Lleva lima también Bien Y el segundo Que sale a pleno Y el mix frutal El mix frutal Sí, también Que es bastante parecido Pero bueno Cambia el vodka Que ninguno de los dos Es este No Este es otro A mí me trajo El Mataleones Se llaman Mataleones Se llaman Este está muy rico Este no tiene nombre No sé Este es un Hoy se lo encontramos De una De una Hoy se lo encontramos Este se tiene llamado Si es cool TV Tato y los pibas Y los tibes Sato ponele a este Primero que nada Gracias por venir A armar todo este quilombo Aca Sí, la verdad que Te pusiste la 10 No, no Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y nada Acá con los chicos Es cool Siempre Familia Así que Para todos lados Donde nos invitan Siempre estamos Qué bueno Qué bueno Gracias ¿Necesitamos un aplauso? Por favor Muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir A ti Muchas gracias Siempre bienvenido A la última ratada Espera Lo vamos a dejar acá Igual para que la gente Ahí Pueda ver ¿No? Ahí dice ¿no? ¿Se ve ahí en cámara? ¿Estamos bien? Este va a seguir bajando Pero bueno ¿Sí? Sí Yo leí tomando más Sí, pero ¿cómo le falta El respeto a un invitado? Está bien ¿Viste cómo es? ¿Vos qué opinás, Mateo? ¿Una cuestión de cordialidad? No comen No comen No toman, ¿no? ¿Cómo estamos la audiencia? Che, yo tengo la audiencia acá ¿Cuántos tenemos? 6.700 Tanta gente Ay, me están mintiendo Me están truchando los números acá Tanta gente Ay, qué bárbaro ¿Llegamos los 100.000? Se convió una cervecita Robert Perucci ¿Qué dicen? ¿Dónde está Robert Perucci? Ahí dice Convide una cervecita Ahí está ¿Viste Robert Perucci? Que está siempre ¿Te lo dije? Sí, viste Te mandamos un saludo Te queremos, Robert Cuando quieras Sos invitado de lujo Vos y toda la familia Perucci Así es cool TV Bueno, Cabe ¿Qué más tenemos para este programa? Ah, pará Porque quedamos mal El otro día con la gente Quedamos mal Quedamos mal ¿No tenemos más de cargo? Sí, sí ¿Pero metimos remeras? ¿Pero metimos remeras Para la gente el otro día? Un sorteo que no llegó a culminar Un sorteo El otro día Tuve unos inconvenientes técnicos Pero como somos gente de palabra Como somos gente Nos vamos a hacer cargo, ¿no? Nos vamos a hacer cargo hoy Y vamos a regalar ¿Cuántas tenemos, señor? ¿Es contores? Bombar Tenemos cinco Cinco Bueno Cinco para sortear Para regalar, no sé Manejen ustedes Con lo que saben Me parece bien Un sorteo Vamos a ser parejo Sí Las primeras dos personas ¿Se pueden mandar fotos por acá? ¿Nos llegan fotos? No ¿No? La puta madre ¿Cómo hacemos? Yo quería que nos manden la fotito ¿Y pasa el número? Gente que tenga fincha de CISCOOL ¿Qué tiquete? ¿Qué tiquete? Ahí está Una buena secuencia con la ropa Que le haya pasado Ahí está Una buena anécdota con la remera Me parece O la ropa, ¿no? Lo que sea Ahí está Queremos anécdotas con CISCOOL Ya sea cuando fueron a comprar Anécdotas cuando Que se encontraron con alguien Y dijeron Che, boludo Vos también tenés una remera de CISCOOL Ah, yo tengo una, sí, eh Vos tenés Pero vos ya tenés No, pero vos sos parte del staff No, no Una anécdota Pero no la podés contar Una anécdota No vas a ganar Viste Vos no vas a ganar Pará, pero es valga Que la cuente Está hablando el señor director Director general El sonidista Ahí le tenía un micrófono Bueno, no, nada Es que la otra vez acá en Lugano Me cruzo en la calle Chilabé Centro Comercial Vimos la remera de Leo Mattioli Me voy caminando Una pida de frente La remera de Leo Mattioli Me mira No, amigo Necesitamos una foto Me dice ¿Tintó foto en la calle? O tengo Abrazos de cómplices Linda, linda Abrazos y Juliano, digamos Exactamente Me gustó Me gustó O sea, era una complicidad Yo le saco Hasta el documento Sin que se dé cuenta No, pero sin que se dé cuenta O con contemplación Paso a paso Paso a paso De a poco Si le haces la cuenta Mejor o No, que se tiene que dar cuenta Ah, se tiene que dar cuenta Me gusta esa anécdota Me gustó Algo parecido Algo parecido Que nos manden ahí Me parece El otro día Estuvimos hablando De anécdotas Hay una cortita Estuvimos con el señor Panta En un bar rockero En un bar rockero Sí Y somos míos La cosa como son Yo le dije que no No podía Qué bien Bueno, no importa Vamos a esperar para la próxima Me dijo Tengo que separar la ropa blanca La de color Y dije Bueno, es una tarea difícil No se ha molestado Cambio Che, bueno, escuchá Tenemos invitados Para hoy Como todos los programas Dos invitados Dos, un doblete Sí, sí ¿De qué palo? Y uno me recaté Y el otro del potrero Me dijeron No sé ¿Con cuál querés ir? ¿Con cuál le gusta al señor Pumbar? ¿Cuál quiere hacer? Mira los dos Son dos invitadas Son dos invitadas Son dos máquinas Lo podemos hacer pasar Los dos juntos Lo podemos hacer pasar juntos No, nada Lo podemos hacer pasar juntos Entonces Mira qué pasar juntos Olvidate ¿Está el equipo técnico Para hacer pasar a los invitados? ¿Está la gente microfoneada? ¿Todos estamos bien? Si no, cuando ustedes me digan Hacemos pasar a los invitados Bancamos cinco entonces Acuérdense La audiencia Queremos anécdotas Con la marca CISCOOL Con una remera Con una gorra Cuando fueron a comprar Pará Y pueden ver también En YouTube El programa anterior Sí Donde estuvo El señor Dante Mastropierro Y estuvo Impacto Medina Melian Melian Medina es otro Todavía no vi, ¿no? Impacto Melian, perdón Estuvieron contando anécdotas Muy lindos La verdad Nos reímos mucho Muy interesante Nos reímos mucho Muy interesante Y muy nutritivo Les quiero mandar saludos también A la familia Fernández Al señor Gonza Fernández Y a toda la familia Fernández Que nos iban a estar mirando Ah, bueno, bien El señor Me dijo que me iba a hablar Es más ¿Cómo es el sorteo? Uy, ya están preguntando Por el sorteo Hola Jesse ¿Cómo va? Robert Todo, está en todo Al señor Gonza Fernández Que lo vamos a tener acá Con la familia La familia Fernández Para quien no sabe Claro Gonza Fernández Hermano de Enzo Fernández Enzo Fernández Jugador del Chelsea Campeón del mundo Con Argentina El año pasado No hace falta explicar Jugadorazo Uno de los mejores Volantes que Tenemos Y revelación Completamente Del mundial Con los dos muchachos McAllister y Álvarez Que fue una locura La verdad Una revelación Cosas que entraron Por la ventana Y dieron un nivel Que mamita ¿Vos decís que explotaron ahí O ya tenían un nivel Para dar ahí? Y la verdad Que son crá Jugaron Todos jugaron bien Jugaron ante Lo mejor en el mundo Y con lo mejor en el mundo Y estaban a la par de todo Así que a partir de ahí Qué decirte Si no están a la altura Hay una cuestión A ver si coincidimos Señor Cabe Hay una cuestión Irrespetuosa De los chicos De salir a la cancha Sin noción De que están en un mundial ¿No? Porque Ya Cierta camiseta Pesa Desde el mejor punto de vista Es que no les pesó nada Ese es el tema Ellos salieron sin darse cuenta Nada Nada les pesó Creo que fue un grupo hermoso Se veía El que entraba Entraba bien La verdad Para mí La selección esta Una locura Yo creo que Tanto Enzo Por su lugar Entró pensando Que estaba jugando No sé En las inferiores Estaba jugando En defensa Estaba jugando con los pibes Si estaba jugando en defensa McAllister estaba En argentino En argentino ¿O no? Si, si, si Completamente Si, si, si Ninguno Ninguno Yo creo que ninguno Fue 100% Consciente De que estaban jugando O lograron dejar Esa conciencia Para jugar de una manera Inconsciente Sin respetar a nadie No les pesó nada Y jugaron Contra un par de equipitos ¿No? Jugaron Contra un par de Muñecos Sí Muñecos pesados La verdad que sí Un par de muñecos pesados Y si vos te pones a pensar Los 80 minutos Argentina En la final Injusto que hayamos sufrido tanto La verdad Vale más Sí Porque siempre es lindo Pero si no Mbappé hoy Le pego un tiro Hermano Pero no hacía falta Sufrir tanto ¿No? No hacía falta No hacía falta Día de mi cumpleaños ¿En serio? 18 de diciembre ¿Vos está el cumpleaños? 18 de diciembre Anotame luego 18 de diciembre Único mundial En verano ¿Me estás jodiendo? 18 de diciembre ¿El día de tu cumpleaños? No digate Me llamaban para decir Mi cumpleaños Y decían Somos campeones del mundo Estúpido ¿Cómo? Me olvidé que era mi cumpleaños La primera vez en mi vida Me olvidé que era mi cumpleaños Completamente ido Encima jugamos Al mediodía Jugamos a las 12 Fue temprano ¿Cómo? Claramente El 99,9% De los argentinos No dormimos La noche anterior Y yo tuve que salir un ratito Por ese tema No, pero yo me refería A que no dormimos Por los nervios No, que no dormimos Yo estaba nervioso también Bailando nervioso Por la ansiedad Ah, ah Usted salió a Sí Imaginate que llegué A lo de mi tía Al almuerzo familiar Con el himno ¿En serio? Sí, así entramos Así entramos Bien Qué loco Qué loco ¿Tu cumpleaños? Sí, sí Dice, pará Inolvidable Inolvidable ¿Cuántos años cumplía el señor? ¿Y qué fue? ¿Estaba de ahí? ¿20 y 22? ¿El año pasado? No, el anterior El anterior Ya pasó un año Qué rápido pasa el tiempo 31 31 Qué lindo realito Cumpleaños Sí, la verdad Sí, fue una locura Qué lindo realito Cumpleaños Che, bueno Volviendo al tema Le mandamos saludos A la familia Fernández Ya todos sabemos De quién estamos hablando Le mandamos saludos A Gonza Y a toda la familia Que nos iba a estar mirando Y no tiremos chivo tampoco No adelantemos nada Pero una de esas ¿Quién sabe? Muzarela Lo único que decimos A la audiencia Que se mantenga alerta ¿Estamos con los invitados? Para hacerlo entrar Sí, sí, sí Muchachos Lo podemos Bueno, ahora cuando entres Lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Ojo con eso, ¿no? Sí, lo hacemos pasar por ahí Nos vamos a ir Por favor Tengo un micrófono yo acá Dos micrófonos Pasamos Bien Bien Un gusto Un gusto Qué lujo tener Gracias por la invitación Muchachos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho, cho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegarme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Paralo Vamos, que se presente ¿Cómo es su nombre, caballero? Alejo, Alejo Leguiza Alejo Leguiza Sí Yo me llamo Renzo Renzo El R.J. Para que, si alguno no se de cuenta Un fuerte aplauso Para eso Sí Bueno, primero que nada Gracias por venir No, gracias a ustedes Por la invitación A los dos Muchas gracias por la invitación Les convidaría un mate Pero yo no sé si ustedes Estuvieron tomando algo de color Por ahí Capaz que les hace mal No, 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 no No, no, no No, no, no Ahí está, ahí está Qué grande, qué grande ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo, están bien? Sí, todo tranquilo Por suerte Gracias por la pizza Que lo invitaron Todo como para Acá Suavecito Cuente para que la gente Sepa que los tratamos bien No, no, no Está bien De que llegamos Ahí un par de pizza Todo para la gente Lo trataron bien Allá atrás la producción Todo Pueden decir la verdad No, no, no Pueden decirlo Si lo quieren mandar Al frente No, hay uno apuntante Ahí atrás nomás Pero No, no 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 Los responsables son los míos Nosotros estamos acá Mirá Matecito La culpa es de Perón Siempre es mi culpa La culpa es de Perón Sí, la culpa es de Perón Que nada Che, bueno Nuevamente Gracias, gracias por venir Gracias por venir Queremos que nos cuenten un poco Pará Porque Nos dijeron que los dos Andan bien para el sapo ¿Quién eran los dos? Sin PR ¿Eh? Sin PR No, para atrás ¿Quién era? Pará Acá el caballero vino acompañado Del caballero que estaba por allá atrás Román ¿No? Román Un gusto Ahí está Román me dijo Mirá que el R.J. El sapo tira así para atrás la boca Tira para atrás la boca Me dijo Román ya para afuera Ya para afuera Bueno, ahora vamos a tirar unos tiritos Si quieren Sí, sí Bueno, pero quiero que nos cuenten un poco ustedes Contame un poco de vos ¿A qué te dedicás? Yo ya sé Pero vamos a contarle a la gente Yo hoy en día estoy con el tema de las transmisiones de Potrero Partido de Potrero Por Plata Ya sé Estoy más o menos un año y medio Más o menos en esto Y nada Fuimos creciendo Yendo a las canchas todos los días Había como 5 o 6 eventos por día Y vos tenías que elegir a ver Qué partido era mejor En lo que sea Sí, bueno Arrancando Volviendo a las 5 o 6 de la mañana a mi casa En Bondi Todo lo que sea Y bueno Por eso entonces fuimos creciendo Armamos Empezamos a sacar ropa Que la gente pedía conjunto Y nada Así a poquito creciendo Que sacamos calco De todo ¿Cómo se te da? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Che O porque hoy vas a ver los partidos de Potrero ¿Jugabas? ¿Cómo se te da para decir? No, yo Quiero transmitir En un momento En 2016 Más o menos Yo ya estaba Tenía un conocido Que me había metido en el Potrello Y nada Era más conocido Por los penales Todo Y yo iba Y conseguí una camarita Y sacaba fotos En 2016 Era más chico En 2016 Y bueno Ya estuve un par de años en eso Era chico igual Pero ya la gente me conocía Y bueno Hace un año y medio Más o menos Yo arranqué una cuenta nueva Mía de Instagram Y estaba pensando a ver Con qué arrancar Como para Volver a explotar de vuelta Porque yo tenía una Que me la cerraron Y bueno Dije Bueno Me meto en el Potrello Total La gente ya me conoce Hay mucho que no Mucho que sí Pero bueno Me metí en eso Y arranqué Primero con una cámara Con foto De vuelta Como antes Y después Veía que no funcionaba mucho Y dije bueno Voy a empezar a transmitir No sé Me vinieron Al primero 10 personas 15 Y así iba todos los días Y de la nada Me di cuenta Que la gente me decía Mañana dónde va Me empezaba A pedir fotos Todas esas cosas Viste Que me incentivaba Y así todos los días Tuve un montón de meses Y nada Cuando decís todos los días Es literal Capaz que no de lunes a lunes Pero hay partido de Potrero Muchos días en la semana Lunes a viernes Era todos los días Todos los días Que yo me despertaba Y tenía un amigo Que me mandaba los flyers Con todos los partidos De como 5 o 6 eventos diferentes Lábulo de producción Claro Pasándolo después Volviendo 5 o 6 de la mañana Porque había varios partidos Formilados Sí, sí, sí Era complicado De donde sea Yo ponerle soy de la Ferrere Y me iba para Lavallol Me iba para Bulogne Para Ciudadera Para todos lados Viste Y nada Volver a esa vara Era medio heavy Viste Pero ya te incentivaba Me sacando a pecho Porque no me dijiste Me fui a Las Cañitas Me fui a Begrano Ahí no hay No, no, no Ahí no hay partido de Potrero No, no, era porque encima Por ahí vos veías la ubicación Bueno, marcabas Te llegabas con el Wondi O lo que sea Con el tren Y bajabas Y empezabas a caminar Por la cancha Y veías que se empezaba A poner medio jodido Viste Y por ahí en un momento ¿Alferplay ahí? Claro ¿Alferplay o no? Porque veía Veía que era medio villita Y No, avisate Vuelvo, te acompañaba Y bueno Yo decía Ya está Vuelvo ¿Te vas a trajerar de paz? ¿No? Camino como que soy de acá Viste Camino como que soy de acá Y bueno Y me meto Y ya está Y nada Pero bueno Igual siempre con respeto Viste Con la gente Agradecido por todo Y así siempre la gente De vida De alguno que te diga Che, ¿Para qué hace acá? ¿Qué te vas a transmitir acá? No demos nombre Tampoco demos nombre De los clubes Pero ahí donde dijiste No Hay gente en la que por ahí Después te dicen Sabés que mi equipo No quiero que lo transmita O lo que sea así Viste Pero bueno Está bien A lo mejor Yo sigo con todos los otros Y no pasa nada Y ya está Perseverancia Sí No pasa nada Es obvio que va a pasar Qué bueno Si no cuesta No es el camino Muy bien Olvidate Muy bien Hay que animarse Sí Hay que animarse Si yo lo había arrancado a hacer Vi que arrancó Él y no lo quise pisar Claro Por la duda Yo iba Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo ¿De qué se ríen? Te recuerdo Voy a respetar Tu espacio negro Yo iba ¿Lo transmitís? Sí Yo tenía Escuchá Yo tenía mi casa El monopatín Iba con el Iba con el casquito ¿No? Iba con el casquito Yo iba Y después lo vi a él Que estaba en un par de Paribas Petribas Y yo no quiero pisar Claro Si yo tenía la cuenta De los pibes Que nos pueden seguir Lospibes.musica Y me la bañaron también Sí Escuchá Que ironía Porque a vos te cerraron el Instagram Y uno te va re bien A mí me lo cerraron Y no me siguen Ni el loco Y mi mamá me sigue el Instagram Pasó, pasó Viene ahí loco La verdad que Perseverancia ¿Viste? ¿Te imaginas? ¿Vos transmitías también? ¿El qué? ¿El potrero también? No, yo no Si no me traía nadie ¿A quién voy a transmitir? Iba al potrero Y no había nadie Bueno, pero por eso Acá el caballero decía Que había un esfuerzo De producción Durante la semana Donde le decían Mirá, hay partido acá Hay partido allá Sí Así Por ahí Cuando volvía De los eventos Yo tenía A ponerle otro teléfono O lo que sea Y anotaba el tiempo Del partido No sé En la que hubo un caño Una patada Un golazo Volvía del evento Descargaba al vivo Me ponía a cortar No, pero si no Que el otro evento De todo el otro Que volvía loco No, no, no No, encima Está leído Porque la gente Le empieza a gustar Y te dice Che, cortame este Subime este Y bueno Ahí me dormía Me levantaba a la tarde Y ahí empezaba a subir Todo lo que pasó Ahí teníamos otra coincidencia Yo también volvía De los eventos A las 7 de la mañana Pero re borracho No me acordaba Busque las Siete diferencias ¿No? Claro Bueno, qué bueno Tenerte a la gracia Porque venís Ahora vamos a hablar Un ratito más Y el caballero No hace falta tampoco Que te presente Ni que digas que haces Pero vamos a contarle A la gente Cuál es su rol Artístico Yo hago música RKT Pero bueno También hago cumbia Me gusta todo Cumbia, reggaetón Cumbia, reggaetón RKT ¿Cuánto hace que estamos con...? Y creo que ya dos años O sea que estoy trabajando ¿No? Pero después de cuatro años Que me largué a hacer música Primero era por un hobby Y nada Hace dos años que estabas profesionalmente Dígame Claro Vivir era música Claro, sí Bien Bien, bien Y hace cuatro años Ponele que arranqué Que me tiré de lleno A grabar unos estudios Porque primero viste Como todo Te da vergüenza Y así ¿Y cómo arrancaste esa primera vez? ¿Cómo dijiste esto para mí? ¿Pero te viví? ¡Uras! ¿Cómo? Mira qué tensión acá Yo estoy tomando mal ¿Cómo arranqué? Y cuando me di cuenta Que grabé Primero recaté Y que vinieron un par a verme Ahí me di cuenta ¿Viste? Que iba en serio Que era por ahí Digo acá Me metí un par de amigos Un par de autos Y... O sea Antes Era yo solo contra la cámara Y ahora hay una banda Ponle acá Todas estas personas Que somos acá Y decí Bueno Si yo hago el video Me lo va a ver él Lo va a ver él Porque le va a dar intriga ¿Qué onda? Que salimos ahí ¿Entendés? Y así La onda Lo primero era Que el tema Este más o menos bueno Y contratá gente Dale Segúndeme Que venga a la casa Un poco de ruido Claro Y después cuando salga el tema Que me compartan todo ¿No? Y va aquí Estoy para el próximo De una De una De una A mí ya hay música De mujeres Epa ¿Qué? No Vete a profesional ¿Yo soy profesional? No Ah, está bien Yo te hablo en lo profesional No, perdón Profesional de chamullo No, porque No, no Está bien Está bien Lo mío es un rubro único ¿Cuál es un rubro? ¿Cuál es? Licenciado casi todo ¿Viste? ¿Viste? Desarrollo Licenciado casi todo Licenciado casi todo Dice de todo Menos de nada Bien Bueno Después vamos a pedir A ver en qué se desenvuelve mejor Ahí volvemos otra Bueno Nos contabas Claro Y nada Ponele que antes Capaz que hacía un reggaeton Y no sé La piola Que ahora parece fácil Pero Cualquier chico que arranca Tener no sé Mil visitas Que capaz que para cualquiera Dice re poco Es re difícil Que te vean mil personas Mi sueño era tener diez mil visitas Yo decía diez mil visitas Soy yo Y cuando hacía Hice un tema de reggaeton primero Y en dos años Tuve cinco mil visitas En dos años ¿Viste? Y cuando hice el reggaeton Me acuerdo que En una hora con aquel Tuvimos mil visitas Y eso para mí Que por eso me fue No sé si Como siempre Yo no sé si soy el número uno Pero por suerte Vivo lo que me gusta Y me sigo esforzando día a día Pero hoy en día Puedo vivir de lo que me gusta Y nada Yo cuando vi así Que tenía mil Mil visitas En una hora Ya está Es por acá Estábamos festejábamos Amigos Parecíamos unos nenes Y mi vieja siempre se acuerda Porque nunca me veo así Hiciste un tema de reggaeton Y después de dos años Recién hiciste el de RKT Y en el medio En ese proceso Yo subía videos a A Instagram Y me lo compartía Román Román es el atorrante Que ando por ahí Y que te mandó al frente Con el sapo O sea que si perdés Si perdés al sapo La apuesta la pagá él Entonces El responsable Es el Para que lo acompañe Que importante Tener una pierna También Alguien que te diga No seguí Porque lo vieron Cinco mil personas Pero ya vamos a llegar ¿Cómo manejaste eso? Y antes No sé Una vuelta Me acuerdo Estaba laudando En una fábrica Y había gastado Un par de pesos Pero hice un reggaeton También Antes de hacer el RKT No sé Un par de meses Atrabe Hice un reggaeton más Digo Gasté una banda de plata Gasté tiempo Y no lo vio a nadie La concha Y me dio una bronca Y estaba medio bajón Pero tenía mi seguidor Tenía como diez mil seguidores Ya en En Instagram ¿Viste? Y cuando hice el de RKT Pero es un montón Diez mil seguidores Pero bueno Es Después de Vos decís Tengo diez mil seguidores Y después no le veía a nadie Al tema Entonces decía Era el pedo Y después ya empecé A laburar otra vez Y ya fue Un buen laburo Y yo decía Tengo un re laburo Tengo una re ropa Ya está Tengo plata Pero no era feliz Y miraba la fábrica Y decía No sé Algo me decía Como que tengo alto laburo En este momento Pero No me llena más que el momento Y como que yo sabía Que no iba a ser para mí Como que algo me decía Que bueno Disfruta el momento Porque esto no va a ser para mí Igual que vos no me tuviste Esa visión ¿No? De saber que no era tu lugar Porque cuánta gente Hoy labura lo que puede Vivir con lo que tiene Es un buen laburo Es un re laburo Hasta ahora Lo veo a mi compañero Y toda la gente Me decía Uy vas a perder un re laburo Ya fue Creo que fue lo mejor Que hice Porque ya el buen tiempo Ya la resolviaba Iba a laburá Y ni ganas Yo quería hacer música Y me miraba Mi compañero corte Y un par de veces Me enojaba con los pios Porque me querían descansar Eh chico videoclip Me decía uno No es un laburá El chico Y un gordo El Ramón Y mandamos saludos No es todo re piola Lo juntamos a comer Y todo Acá la de Amplio Ramón No es todo piola No pero Es muy loco Porque Esas palabras Te pueden tirar para arriba Y decir Este quien es Le quiero demostrar a este Que se puede O te pueden tirar para otro lado O decir O te nutren O te tiran De presión Claro Arriba o para abajo Voy a hacer un paréntesis Que me Gonza La familia Fernández Me está mandando fotos Que están mirando Gracias Gracias por estar ahí Del otro lado Bueno Que bueno que insististe Que bueno que insististe Porque Yo creo que es la parte Más difícil Y si olvidate Y como siempre Todos te ven ahora Y viste lo primero que dicen Uy vos tu trabajo es muy fácil O vos si que estás bien Te dicen Viste Y nada que si que estás bien O sea si Estamos al día Gracias a Dios Trabajamos lo que queremos Pero hay que lo decir Todos los días que laburás Todos los días que laburás Todos te ven Viste Vos te levantás a las horas tarde Nada Yo ahí Mi cabeza está todo el día trabajando Y de que se trata El todos los días laburar Que es algo que se escucha mucho En los artistas Creo que Si no estás bien mentalmente No podés con esto Porque yo Yo hay días que no podés dormir No podés dormir Cuando dejé laburo Más Y que ahí no sabías Si habías arriesgado bien o no En ese momento Y incertidumbre Cuando fui a llevar ¿Cómo se dice? De renuncia El telagrama El telagrama de renuncia No podía dormir Ahí se aparecieron Un par de fantasmas No sé con qué pibita andaba Pero capaz que estaba Con la pibita durmiendo Y no podía dormir Me iba a estar tranquila Que ya está bien Ahí tenemos La cosa esquina ¿No? ¿No? Igual Es que soy la gente Y todo Pero ¿Cuántos seguidores tenés vos? Ninguno Ni mi mamá me sigue Y bueno Ahí está Estás seguido del barro acá Yo lo sigo Ahí está Él te sigue Lucas Espelón Tres seguidores Te voy a contar con ellos Estás 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 con ellos Ahí está Yo no vuelvo con alguien No tengo Bueno pero Amigo laburás más ahora Que antes cuando te tocaban En la fábrica Como habías agarrado El otro laburo Ahora se labura de verdad Olvidate Ahora disfruto Es que soy un laburo distinto Ahora disfruto Un 24-7 que estaba con la cabeza Que apareció algo Y ya lo mechaste Lo que pasa es que Como digo siempre La onda Laburá hay que laburá Pero hay que laburá Lo que a vos te gusta Porque mira solamente una Yo tengo que hacer un show Y la pierna lo re disfruto Eso es lo mejor de todo Tengo que hacer un show Hortensia Tengo que ir al baile Que me gustaba salir en gira Todo lo día Ahora te pagó la entrada Y estoy arriba del escenario ¿Qué más querés? Te pasó de decir Juan Mirá yo a este baile Venía a cantar Hasta ahí plagiando abajo Y de repente en el escenario Porque la pierna Yo sé 4 años 5 atrás Capaz que me gustaba cantar Pero ni sabía Que iba a ser músico Yo me iba a hacer fútbol No, 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 no No, no, no ¿Entendés? Claro Y de repente Estás cantando acá Y decís Que locura la vida Porque la pierna No me lo imaginaba No sabía lo que iba a ser No, lo que creías Que ibas a ser hasta el alto Y lo que te falta aparte Pero no es la música En general Porque la vida es muy loca ¿Entendés? Hoy estás acá Y mañana sé Capaz que quiero ser Barbero otra vez Y me hago millonario Siendo barbero capaz ¿Me entendés? Pero pará ¿Cuántos seguidores tenés? Ahora tenemos 500 mil Y yo que vos sigo por acá Olvidate Olvidate la barbería Yo no Yo no No sé que los 500 mil Tengan barba No, pero no Por algo Por algo No Pero por algo Por algo Estás sacado Acá Te está yendo bien Yo creo que Aparte de hacer lo que te gusta Olvidate Sí, sí No te lo propongo Aparte de venir con un temita ahí Que viene sonando fuerte ¿No? Sí, ahora sacamos el de corto Está lindo Y también Viste corte que a veces No te llená Con todo Vos siempre crees más Es toda una ambición Sanamente Y que creo que si no sos así Igual no llega a nada Es que mientras que sea sano Yo creo que está bien Porque si no sos un conformista En un punto Sí, claro Ponle ahora grabamos El otro día el Remy Con Callejero Fino y Legante Y una banda Y capaz que Ya está Ya llegaste ahí Y ahora ¿Qué onda? ¿Entendés? Y ahora tenés que superar eso ¿Y cómo mierda superar eso? Pero bueno Tenés que laburar Para que salga otro tema Ahí está Ahí está el ingenio Tiene que aparecer algo nuevo Algo nuevo Después salí con Coronaremos En Remix Me pasó otra vez lo mismo Que no pude dormir Porque corte bueno Ahora grabé con estos dos fenómenos Y qué mierda ahora ¿Entendés? Y nada Por suerte también Estaba acostado ahí El otro día Y justo también estaba con una piba Acostado A ver a las 4 de la mañana Y tú casé Siempre con una piba Bueno ¿Vas a sacar un tema? Me parece Vas a sacar un tema Vas a sacar un tema Vamos a hacer un tema juntos ¿Viste? No es que te va acá Bueno Estaba bien en historia Boludo Porque la febra Era las 4 de la mañana Y yo estaba ahí Que no pegue a dormir No pegue a dormir Y la dejé durmiendo Y yo dije Toca es un tema para esto Y justo una frase Se me vino acá Yo también me levanté Y como que recién ahí Me quedé tranquilo ¿Viste? Ahí ya grabé Si no nos puedo vivir No, ya entiendo Te lo digo inconscientemente El bocho El tipo Es el sueño Entonces te levantaste Pum Te voy a escribir Lo hago Si no te olvidás Ya entiendo Porque los artistas Tienen psicólogos todos No, si Entonces esos 500 mil Algún psicólogo tiene Para relajar Porque si no No para No para nunca Yo tengo 500 señores Y bueno ¿Vos no ves? Más los 5 rios Andamos 505 ¿Vos no? 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 Sí, sí La verdad que Muy Me dijiste Que tuviste Algunas colaboraciones Esta última Con Callejero Fino Y con Elegante Y anterior a eso Y también hicimos El Super Junta Recate que fue Creo que El tema del verano Que también Estar ahí También agradezco Siempre a Agusti Que creo que se acuerda Que cuando él arrancó Yo también fui al barrio De él Y siempre me tiene Sí Agusti y Jay Lo podemos tener Anotalo Ponelo en carpeta Y nada Me sumó Al Junta de Recate Que había una banda De artistas amadas Porque son una banda En la escena Y estaba Callejero Fino Olegante No sé Lolo Olepe Alejo Isaac Él sale Y me metió A mí también ahí Y decí Fua Esa fue la primera ¿Cuál fue la primera vez? Esa o cuál fue la que Vos dijiste Che Me sonó el teléfono ¿Me llamó? Porque viste Que hay un momento De la carrera Donde te saluda Román ¿Era? Sí Saluda Román a la mañana A la tarde te felicita Román Y al otro día Te hiciste Román O tu mamá Tu papá Tu amigo Y ronda por esos Sí ¿Cuál fue el momento Con que vos? Que me No te entendí Corte El momento en el que Te sonó el teléfono Te llegó el mensaje O algo Y dijiste Che Me llamó ahí No me lo esperas Igual el primero Que me ayudó Que lo saben todos Pero no Ese fue el primero Olvidate Que hasta ahora Y siempre voy a estar agradecido El primero que me ayudó Fue el Igual es muy buena La de los mil pesos Esa es muy buena Ah Sí la conté esa Esa es muy buena Yo me estaba hoy Y yo no laburada Y era replaga Y él cobraba dos mil pesos La historia Entonces le dije Amigo Me tiré la historia Y era una banda Dos mil pesos O sea eran como Diez lucas Pero diez lucas Que antes me recostaba ¿Entendés? En ese momento Y bueno Le pagué Me hizo la historia Y de ahí El segundo tema Que yo tiro Es el guachín tan fiel Que ustedes me dan Me dijeron No, 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 no 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 No, 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 no Pero capaz que una vez Subíamos algo Porque te seguí en este tema Y me lo compartía Pero no me seguía ¿Cómo que es? Qué loco Con toques me seguían ¿Entendés? Marcar la distancia Hasta que ya Claro Te me corté Te lo vas a ir ganando A poquito Pero que reponí Te decía que estaba piola Claro Hasta que después Una vuelta Me empezó a seguir Porque te viene el laburo Pero vos tampoco Ningún gil Vos no le pediste Una historia A mi verdad Le pediste una historia Al que estaba ahí Bien, bien Pero él no hacía Ni música creo todavía Recién estaba arrancando ¿Entendés? Y Nada Nada, re piola Mal Ya cuando vi Encina lista No bajó ni con pasta ¿Era viste? Ya no era No bajó ni con pasta Y re plaga Era mal Y después lo conocí Y todo Y bueno Después Lo demás Lo que fue pasando ¿Qué es lo mejor que tenía? El chabón Te cantaba El feliz cumpleaños Y la gente Lo iba a aplaudir igual Entendés No se puede comparar Nadie con el chabón Y no es porque Lo diga Porque es él De piola Tenía una vida La única Hay una banda Artista que la rompen Pero ya el chabón El carisma De él Y la personalidad Sería ¿No? Si, si, si La gente lo quería Como siempre Me decía Amigo Yo escribo Lo que pinta el momento Secuencia Para mí lo que vos escribís Está bueno O sea El de Lacoste Porque él lo llevó O sea Eso estaba bueno Me dice Yo le mando Me dice ¿Me entendés? Y ahí me di cuenta Que el chabón No tenía límites Amigo La piola Que yo estaba seguro Que si hoy Estaba acá Te lo juro Que era el uno Lo veo en los Reels En Instagram Todo eso Y la verdad La gente lo ama La gente lo ama Yo ahora corte No trato de hablar mucho ¿Viste? Porque la gente es re mala O te querés colgar de este La piola es lo mejor de todo Y lo más lindo Que él me buscó a mí Olvidar Porque no sé Le salió amigo del corazón Y me buscó él Lo vio y lo hizo lo que sintió Y a lo último Como lo último Que siempre remarco yo Que me acuerdo Que dijo él Porque ya viste Empezaron la girada Ya un par de veces Corte nos peleábamos No que nos peleamos Pero yo me daba cuenta Que él estaba distante Después volvía ¿Sabés qué? Me dice Va a llegar un momento Que la gente habla Una de pavada De nosotros dos Que te vieron acá O que dijiste esto No leemos que había nadie Ah la gente hablaba A pavada de ustedes Amistades Amistades Cercano a la ronda Una vez nos invitaron El cumpleaños de él Porque un boludo Dijo algo de mí Nada que ver Después lo hablamos Y bueno Antes que pase todo eso Como recién Antes que pase Todo lo que pasó Era Corte Que éramos hermano Corte Renzo ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Entendés? Porque si no era Corte un respeto De decir Él era como mi hermano La piola En el sentido Que no es que Él estaba haciendo La suya Su macana O lo que sea O estaba en el de joda Y no Yo estaba por un lado Y fue por el otro Capaz que si íbamos Juntos al estudio El Leo Infinix Nos decía al chérense Toma la caminita Váyanse Te doy plate Vayan a grabar Vengan ¿Entendés? Pero últimamente Sí Justo ahí Estábamos Que salíamos de joda Fue el mejor momento Fue una gran ayuda Una gran mano Un gran momento Para vos No olvidate Y vos tuviste algún momento Donde dijiste Che mirá Qué loco Hasta ayer tenía Cinco mil seguidores Y hoy tengo Diez mil ¿En qué momento Fue el quiebre ahí? Y eso fue en los principios Porque como te digo Yo me dediqué a full Con eso Desde que empecé ¿Hubo algo en particular Que hizo el click? Y yo creo que No sé Me iba a dormir Dos o tres horas Y me levantaba Y tenía tres mil seguidores más Y así Y hubo un momento Que yo siempre me acuerdo Que no sé Desde que tenían Nueve mil seguidores Hasta treinta mil Subía mil Mil quinientos seguidores por día Y así Claro Pasa que Sí Y era una locura Y yo me daba cuenta Que la gente De verdad quería ¿Viste? Y le gustaba Lo que tenés vos Que es algo bastante particular No hay mucha gente Que haga lo que haces vos Claro Yo creo que también Va por ese lado Es como que Agarraste un público Que no tenía algo Para ver Y de repente De la gente Este pasa los partidos Porque aparte Fudo en serio Los tíos en el cliente Es otra cosa Sí, sí, sí No hay tarjetas Pero eso fue Creo que yo dije No Le tengo que meter en serio Más Porque la gente Le gusta de verdad Empezaron a aparecer resultados Que a vos te dijeron Che Es por acá Sí O después No sé Momento en el que decía Alejo Vamos acá A un conjunto nuevo Con mi club Nos gustaría poner tu logo Que ahí también la gente Hubo uno que me habló Y me gustaría hacerte un logo Y fue el que salió El mío Que ahí quedó El tícesporo de Potrero El nombre también lo puso la gente Llegamos acá El nombre lo puso la gente también Sí, la verdad es un... Porque nada... ¿Cuál es la mía? Ahí se habla con cosas Hay trazo de una bolsa Y eso es una jodida Esa es la primera que salió Esa es la primera Qué bueno Sí, ya que estamos hablando de la primerita Te pregunto un poco El tema te dices por... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por suerte con Mati Pelliccioni Creo que es el apellido No me acuerdo Estuvimos hablando con él Y... Que estando fuerte el aplauso Salía de ahí, viste No, por suerte Él también llegó a ver mi contenido Le gustó Le dijo que no Yo antes tenía... En el nombre de Instagram Decía Te hice sport del potrero Abajo, viste Y me dijo No, si querés Sacale el sport Que quede te hice del potrero No más Por la duda Para que no pase nada Pero después, no Viene ahí Seguí Y más adelante Vamos a sacar algo Me dice Alguna entrevista Lo que sea Qué importante Que te apoyen Como a él Qué importante, no Y que no te quieran decir No, loco Lo tuyo no va No, claro Exactamente No, me estás copiando No Claro Eso es importante Es algo que sucede Hoy en día mucho Yo lo veo con artistas nuevos Que hay mucha colaboración Y yo creo que La otra vez pensaba en eso Viste De hecho había la historia De los traperos Todo eso Que hablaba la gente afuera Y dice Lo que hicieron Mira en Argentina Porque los piedras ahora Están re pegados Viste Aparte A nivel mundial Dicen que no compiten Comparten ¿Me entiendes? Antes era tipo No Los ego Que yo soy más de vos Que esto que el otro Y hoy en día Hacemos un tema juntos Las rompemos juntos Hay torta para todo Claro ¿Me entiendes? Eso creo que es lo importante Lo que cambió Que también pasa mucho En el recate Con la colaboración Y demás Que lo ves que te disfrutan todo Están diciendo uno Y las zumbifas al otro ¿Me entiendes? Entra la barrera entre ellos Al pedo Si te pueden pasar bien O lo mismo que se ve también De que Por ahí sacan un terrible tema Y lo suben al Al canal del que está Por ahí recién arrancando O creciendo Como para darle una mano también Total Si ganan Ganan todo Como decís vos Pero A eso me refiero Tal cual Porque hay artistas Que están muy arriba Allá Y de repente ves que En el vivo Invitan a cantar a uno Que recién salió No se me viene a la cabeza Pero no sé Woz Que ya está En otro level Te invita a cantar uno Que se yo ¿El Ema de qué personaje? Lo invitó a ¿Cómo se llama? ¿Fue el nombre? ¿El TREM? ¿O qué? No, no El pibito que canta ¿Ahora canta ahora contigo? Que canta Que hizo un tema Con la Coupé Lo invitó a cantar en vivo Como la flor ¿A Valentino Merlo? A Valentino Merlo Valentino Merlo Estaba en el público Ah, el ranito Claro Un pibe canta muy bien Y el Ema lo hizo subir Que de hecho En el video sale Donde Donde le dicen Que no se puede hacer subir Viste que hay lugares Que no te dejan hacer Si, está fuera de protocolo Digamos Está fuera de protocolo Y pidió Que lo hagan subir igual Y subió Y cantó con él Y es un empujoncito Si, olvidate Es un empujoncito Porque El que te de un empujón Y una mano El que está allá arriba Es muy valorable Y que no piense No, no lo voy a invitar Porque a ver si me hace sombra Eso es lo principal Eso es extremadamente valorable Y yo creo que hoy en día Se ve mucho Yo lo veo mucho Yo creo que se ven las dos cosas igual Está que no te hay que invitar también Porque además se sombra Obviamente igual hay Claro Lamentablemente hay Tampoco vamos a hacer Todo a color de rosa No, no, no La realidad pasa que uno Después creo que No soy artista, ¿no? Pero bueno Aprende a discernir Entre el que lo hizo de piola O el otro que sabe que Si O lo hace capaz Para que te pide algo Viste Como todo Imaginate yo ¿Sabes con cuánto? René Que capaz que pegaron un tema Y me decís Este peludo se hace lindo Y después le da un callejero fino Y con elegante Y decís No voy a morrer ¿Entendés? Suerte y buena vida Y si te gusta todo piola Pero Yo no me rebajo con nadie Ni a palo Siempre así Esto es así La piola que Como me salió Coronaremos Se pega un tema mío Y es una locura Lo que puede pasar Lo que puede llegar a pasar Y así como me pasó Con Calleferio y Levante Creo que Pude volver a pasar Y me va a volver a pasar Solamente Todo depende de hoy Si hace dos años Que estaba en este Recién arrancate Ya tenés terrible temores Pero nada Quería aclarar eso Viste Que si hay mucha gente buena Obviamente Y también está la gente mala Obvio Que tienen posibilidad de cambiar También los invitamos A que ¿No? Si Acabino Si Si es verdad Es verdad lo que decís Pero bueno Lo que remarcaba Cabe Es verdad Que quizá otros años No se veía tanto Hace No sé que edad tienen ustedes Pero obviamente son más chicos Que el Cabe Que es más grande Yo tengo la edad de ustedes 24 Yo tengo bien 24 24 Yo le voy a hacer La edad de la época La edad El tema en tuyo la edad Nosotros que somos de 20 Entendemos el tema del RKT Y todo ¿Vos decís? Hay que chequear eso 20 de aporte tenés 20 votaciones Tenés La edad de los trabajadores La edad 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 No, no Nosotros Hablamos Habla de su gente De su gente En otras épocas No se veía Incluso el público En otras épocas Que estaba Muy arriba del rock O ibas a ver A Los Redondos O A Son Asterios ¿Viste? Eran dos públicos Que si se veían Se mataban ¿Viste? Claro Hoy en día Eso sí cambió Eso sí cambió Eso cambió mucho Y hay artistas de rock Que invitan A un artista De otro palo Y hacen colaboraciones Y también En una mano Fito Pades Invitó a Nati Peluso Y nada En otra época Ni imaginado Ni imaginado Y está bueno Que le den una mano Los Kabila Con Pablo Lejano Hace muchos años Me acuerdo Sí, sí Andrés Calamaro Bueno Después Lali Estuvo con Los Ángeles Azules Sacando que no son de acá Pero digamos Bueno Vos también estuvo con Los Piojos Vos con Los Piojos El Indio se lo comentó Y le dijo Que estaba muy buena La gracia Tal cual Tal cual Y eso en otra época No pasaba Viste que hablo en serio También, ¿no? No Yo nunca lo dudé Un abrazo para Leo Que también puede hablar en serio Mira, hasta los chicos Un aplauso Un aplauso Fue una data No, aparte me sacó Esa de No me acuerdo No soy solamente Una cara bonita Yo siempre lo supe Carra de piedra Duran Siempre lo supe Bueno, yo creo que eso Abrió un camino también Y la nueva generación Lo entendió muy bien eso Y eso está bueno Y es revalorable Que, viste Que se inviten Que se crucen los géneros Que se den una mano Desde ese lugar Pero bueno Y después No sé Quien eran los dos Que apostó al sapo Hablándote un poco No, yo no sabía Ni que había un sapo Mirá, vos con los sapos Estás manejando el fútbol Y un sapito Tiene que jugar No sé Dos, tres palitos Bueno Tiramos una fichita ¿Ese ánima? Tiramos una fichita Yo tampoco De última Quedamos como el culo de los dos Claro Este me parece Que crack No, no, tampoco Es un desastre Hacemos Para algunos Quieren ganar Dígame la verdad Si quieren ganar Somos parejas Conmigo Yo jugo con vos ¿Vos querés ganar? Vamos a jugar Ni para tomar el pulso Yo te voy a explicar Son ocho Diez fichas Diez fichas Podemos hacer Cinco tiros cada uno Hagan cinco tiros Cada uno de ustedes Después hacemos cinco tiros Cada uno de nosotros Y sumamos Son diez fichas Decirle que las elija Porque uno dice Que yo agarro la que entra Dice Que la que entra Si son todos iguales Dejá de poner ¿Hay maña? Que cara Hay una más pesada Hay alguna que dice Que no Dice No, las minas son más grandes Me decía el otro día Escuchame ¿Qué hacemos? Cinco entre los dos O hacemos cinco y cinco Cinco y cinco Listo Cinco, cinco Listo Entonces Tiren ustedes dos Tomá Y después tiramos nosotros dos No, pero vamos tirando Pero tenés que sumar lo que queda Boludo ¿Cómo hacés? Si no en todas las fichas iguales ¿Cómo sabés cuál es el tuyo? Pues ya Tenés un ábaro Claro Claro Tienen ustedes Sumámoslo diez Y después jugámoslo Nosotros sumámoslo diez Dale Dale ¿Ves qué te han atajado ahora? Boludo Recién hace el guapo Boludo Dale ¿Arrancamos nosotros entonces? Bueno Para que después tengan la presión ellos ¿Podemos salir? Yo tengo cinco Porra, seis De esto Mira qué lindo el sapo A ver Yo te voy a explicar Pará Pará ¿Puedo? ¿Los jabras podemos mostrar acá? Tenemos Las ranitas Los zapitos chiquitos La boca del sapo grande Y si lo metes acá Nada Sos Dios Si lo metes acá sos Dios Los agujeritos Los zapitos van a ser 60 en agua Depende de dónde caiga Mira Yo te voy a mostrar Si vos lo metes Las metes ahí Fíjate dónde está Son 600 No, yo no ¿Y los otros agujeros también suman? Todo, todo El sapo El solcito No Hay bastantes que con los parros Juegos en la libertadera Que saben Vamos, eh Tenemos mil acá 600 Está ganando ferro, eh Vamos a ver, eh Bravo, cordo, bien Cordo, bien Estoy explicando Pasame las instrucciones Tenemos mil Seiscientos Trescientos 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 Sesenta Y veinte cualquiera al otro Y después todos los otros veinte Dale, listo, vamos ¿Estamos? Vamos Arrancamos ¿Cómo estamos en las cámaras ahí? ¿Estamos bien? Hacemos la línea ¿Estamos bien? Mira, fue por todo A ver Mira Igual pasó la otra Igual pasó la otra Sí, sí, sí ¿Vale vuelta esta? Ahí está, ellos tiran nueve, bro ¿Entendés? Es tan poso como dice el Y vos sabrás, bro Acá hay potrero encima Ahora van nueve ellos, bro Te tiro un limón ¿Voy? ¿Voy? Mira No, estamos Hasta la rápida Mira 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 Sesenta puntos No, no Mil Mil doscientos Mil doscientos Mil doscientos Con muy poco ganado Agarraron dos de veinte En una cabrera No, 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 no No, 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 no 80 puntos Seguridad Esta es la de prueba Ahí está la otra Mirá Ahí falta una No, no, está bien, está bien Ahí está La agarró, la agarró Sí, la agarré esta, voy Yo falta una Dije que está por ahí Ahí está Mil sesenta Mil sesenta Mil sesenta 80 puntos Bueno Pasame los lentes ahí Atrás del auto, bro ¿Alguno se la banca Para el sapo de bro? Acabó Vos Vale, chuseada Pará, pará Te estás adelantando Te estás adelantando Te estás adelantando ¿Te tira el brazo Te tira el brazo Lo apoyas ahí o no? Te lo dijo ¿Tiene? Gricocho Sí, Gricocho 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 Unos más ganamos Unos más ganamos Uno más ganamos ¿Tienes coches? Sí A ver, de una Pará, por qué se la... No, To 20, 20, 60 No 5,1, 1 Pará, pará Que falta de... Pará, pará Ahí va Tiro como... Tiró como 8 el tío. ¡Ah! Hicimos 60 y 20 a su última vuelta. ¿60 y 20? ¿60? ¿60? ¿es mentira? No, no, bien ganado, bien ganado. Bien, bien, bien. ¿No está la otra pareja mientras juega ahí? Guarda que, boludo, una por allá. Quizás para jugar otro mal, ¿eh? Sí, sí, igual está por una remacha. ¿La remacha? ¿Hacemos remacha? Vamos a una remacha. Román. Dos, cuatro, seis, pará. ¿Puedo arrancar con nosotros ahora? Voló una para allá, para aquel costado. Ah, no, allá voló una. ¿Puedo buscar ahí la otra fecha? Acá hay una. ¡Buena mano! Sí, bien, vamos bien. ¿Arrancamos los dos primero entonces? Ahora arranque, sí. Vamos a hacer una remacha. 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 ¿Quién juega ahora después? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar la cámara? ¿Puedo bajar la cámara? ¿Puedo bajar? Vamos a hacer una remacha. No, eso es lo que se me hacía. Venga, vamos a hacer un reloj. Ponme ahí una sienta, señor. Voy a subir la acción. Sí, en verdad. Sí, en verdad. Escuchame una cosa. Chau. Campeón interracional, tenés un poco abajo. ¡Oh! No pasa nada, joder. Uh, la alcón diferencia, ¿no? Ojalá juegues trago, boludo. Es entro allá, mirá. Entré en 20 ya. ¿En 20? Bueno. ¿Dónde está? Puedo pasarle... Qué hijo de bien, eh. Otro 20. Estás analizando el sapo. Ah, la alcón diferencia. Me está encarniendo, me corre el sapo. La cuarta, a ver qué fue ese. Ahí entró. No, no, no. Cuatro, tres, no. Fijate. Fijate, boludo. Cuarenta, cuarenta puntos. Traeron dos juntos, le pegué al otro. Fijate, fijate. Está lindo el sapo. Fijate, fijate, fijate. Fijate, fijate, fijate. Fijate, fijate. No, esa, la que se cayó acá dentro de 20. La que se cayó ahí dentro de 20. Es 80, boludo. Ahí está el veedor. 80, amigo. 80, amigo. 80, amigo. La que entró por acá y salió por acá. Estaba acá. Sí, sí, sí. 80, por acá. Vamos. 80. Vamos. 80, pero falta una, a ver. Una, vuelvo para allá. Permiso, pase. Permiso, dos. Pasá, pase. Dos. Ponemos helado, ¿qué onda? Vamos. Vamos con esta. Venga a hacer una canción que se llama así, loco. Sí. ¿Cómo? ¿Voy yo? Voy. Ahí está, mirá. ¡Mira! ¿Dónde queda, boludo? Igual, el de abajo vale el de, el de arriba vale piola. Ah, está, está. Para, para. A ver, no se ve. Mirá vos, mira. Se vea lo que hace. Fuera. Ahí va. Ahí va. Casi. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Más que nada. Ahora sí. Ahí va. Ahí está, ¿ves? Que pase que sí, eh. Ahí está. Ponte cuenta ahí. Seis. Ocho. Cien. Veinte. Ciento. Ciento. Ciento sesenta,ísimo. Claramente. Esto tiene pareja. Ah, no, no son. Vos, pará. Vamos a hacer una cosa. No se fío de la mano de Leo. El molara. Vamos a hacer el desempate, pero vamos a posar. Ah, está agrandado. ¡Apa! ¡Apa! Ahí está la cita de Leo viviendo de la luz y alma. No me llama nunca. Me llama ahora, Anita. Dale. Hola, hija. Estoy en vivo. Una vez están en vivo. Estoy laburando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que te pongas al día para dar unas cositas antes. No, no tengo nada a decirle. ¡Ja, ja, ja, ja! No le doy idea a la madre. ¡Ja, ja, ja! Mándale un CDU. Podemos... 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 Podemos meter a la gente unas temitas para al final probar. De uno, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se escuchó? No, la que fue. ¡No, no! ¡Para la gente se rompe! ¡Para mí se la rompe! ¡Para mí se la rompe! ¡Claro! 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 No, está bien, está bien. Está es juicioso. Escuchá. Para la técnica también. ¿Le podemos meter a la gente unas temitas entonces? No hay drama. ¿Sí? ¿Para el final del programa? De una. Sí, bueno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Sí? ¿Usted canta también? No, no. No, no. No, no. Pero cantamos acá de fondo. Te canto a los puntos yo. Bueno, eh... Listo. Que se quede la gente. Tenemos... ¿Cuántas remeras? ¿Cinco remeras? Cinco remeras, sí. ¿Están contando anécdotas? A ver. ¿Qué anécdotas tenemos, eh? ¿Puedo ver la compu? Sí, claro. No, pero usted ya tiene remeras de CISCOOL. Mirá, ¿cómo se limpa? Mirá, ¿cómo se limpa? Se ve zarpado así, estábamos re fachero. ¿Sí? Por la duda que me diga Miguel, viste, ya, viste, re feo. ¿Claro? Claro. Pará. Vamos, en un esfuerzo de producción, vamos a sumar dos posibilidades más para que se lleven remeras. Tenemos cinco remeras. Tres que cuenten anécdotas con una marca con CISCOOL. Y dos que cuenten anécdotas, una acá con el Caballero y otra acá con el R.J. Pero anécdotas que se puedan contar, eh. Si no, no las leemos, claro. Está claro, ¿no? Hay un lindo mensaje ahí, eh. A ver. A ver. De Franco Sevindes. Te re banco Renzo, mi hijo que está por nacer se va a llamar Renzo por vos y Lautaro por el Nova. ¡Oh! 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 Haceme silencio que lo vas a leer otra vez al Caballero. Dice, te re banco Renzo, mi hijo que está por nacer se va a llamar Renzo por vos y Lautaro por el Nova. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Sigue sorprendiendo la gente! ¿Viste de la gente? Esas cosas son una locura, amigo. Que ahí te das cuenta que... El cariño a la gente es bien, amigo. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, el otro día fui a un cumpleaños, el sábado creo que era. Y un nene llegó y se puso a llorar, ¿o no? ¿En serio? Estaba llorando el nene. Porque me vio a mí. Y iba a decir... ¡Fua! Estoy acá, al lado mío, no lloré. Le decía yo. Y se ponía a llorar, boludo. Y decía... Son momentos... Ahí te ponías a dar cuenta que me importa lo que harían los fines, ¿entendés? Mirá lo que es esto, boludo. Encima un nene, boludo. Eso no tiene precio. No tiene precio, amigo. Eso, ¿entendés? Sí, sí, sí. No, un saludo. Branquito, amigo, saludo. Espero conocerte pronto. Gracias. Me da el mensaje. Me da el mensaje. Tenemos... ¿No? Tenemos... Escuchá, me vi que pasó una vuelta eso del cumpleaños también. Tu nene se puso a llorar. Entré sin querer y lo hice así. Lo tiré a la mierda, pobre pibes. Se puso a llorar. La madre, el padre, un bote y lo hicieron. Qué hijo de mí. Che, escuchá. Brai PH24 dice, el jueves fui a comprar a las 11 AM y estaba cerrado. ¿Cuenta como en esto o está? ¿Qué? ¿Papelón? ¿Cómo vas a hacer? ¿A qué local? Jueves, jueves a las 11 AM, no. No, no puede ser, no puede ser. En la EO no. En la EO no. Sí, en la EO no imposible. En la EO no, eh. A las 11 y yo estamos con el carajo. Qué va. Sí. Che, y después la gente dice, qué bien tatu con el sapo. Qué bien tatu, qué bien tatu, qué bien tatu. Qué bien tatu. No es ningún mensaje de tatu. No, no. Tú me estás llevando acá. No. Cerrá el WhatsApp tatu, que está bajando. No, no, no. Es que es la tera. Es que es la tera. Es que es la tera. Es la versión muy normal. No, no. Hay una chica pidiendo lista de teleo acá, eh. ¿Puedes aguilar? Che bueno gracias a la audiencia presente, 5 remeras vamos a regalar al finalizar el programa, a ver quien se quede, las anécdotas, tenemos 3 remeras, anécdotas con la marca, 3 con la marca, una o dos con uno, un recuerdo si, que ahí Franco me parece que, a mi una remera para Franco, Franco ya la tiene, Franco ya la tiene, si ahí lo tenemos, Franco que nos debe estar siguiendo, calculo ya el Instagram y todo, después le hablamos, SisculTV, que nos abre Franco ahí y seguimos por ahí, bueno tienen algo para contarnos que se viene, contanos, yo el miércoles que viene grabo un video, este, este miércoles, ahora pasó mañana, así que nada, es eso, que es eso, un tema nuevo o una colaba? No, no, un tema nuevo, mío, solo. Una colada? Una colaba, bro Ah, una colaba, boludo Ah, no se podía hacer el chiste, bro Míralo, no, míralo, no, míralo, no. No sabía, bro Era loco, sabía que vivimos con nada. No, bueno, bien, bien, de miércoles, bien. Composición tuya? Si, siempre. Bueno, feo, lo que sea es mío, no es mío, corto, no me escribe nadie. Que bueno, no, me refería a quizá a un cover de alguien, de una reversión. No, 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 no. Es tema mío. Bien. Que bueno, que bueno. Motivacional, lo que estamos haciendo por ahí. Ah, bien, bien. Ahí subí. Si, de eso es lo que me está, de paso me levanta a mí también. ¿Entendés? Y es llegar buenas repercusiones, no? De la gente que te dice che. Si, si, me gusta lo que ponen, lo que comentan en el video, che, amigos, ¿sabes? Me estoy yendo a laburar y este tema me motiva todos los días, o lo pongo cuando estoy viajando a laburo 3 de la mañana, o cosas así. Que bueno. El de la coste sí, un par de cositas de esas. El de la coste sí, pero el de Coronaremos, el de Ganado, el de ahora con Diamante allá, la después sacamos Fungi Tumbero. Y como que la gente ya me empezó a agarrar por ahí, viste. La piola ahora voy al estudio y me da una gana hacer todo tema así. Claro. Que me motiven. Ah, vos le recate y me gusta porque tengo que hacer, pero lo que me está cebando más es el reggaetón ese tipo motivacional, viste. Porque me gusta, me gusta como me lo está recibiendo la gente. Ya un par me comentan, amigos, esto es lo tuyo, marcar la diferencia acá. Capaz que por ahí, como te digo, es más largo el camino. Porque obviamente vas a hacer una recatea, vas a hacer el baile. Pero está bueno también, si te das un tema de eso, yo sé que te vas a la mierda. Pero vamos para el otro lado. ¿Entendés? Aparte está bueno, amigos, porque bajás un lindo mensaje. Claro. Está bueno, está bueno. Otra cosa también que algunos te comentaban, amigos, no sé, te tiraron un chiste. Este tema para escucharlo con mi mamá, no sé, comiendo un asado. Que decían, viste, acá porque decimos que esto, que el otro. Y esos temas, no, capaz, che, que bueno, viene ahí que estás tirando un mensaje bueno, que lo puede escuchar mi hijo, que lo puedo escuchar yo. Eso me lo hicieron mucho. Y también me gustó eso. Tengo otra preguntita, a ver. ¿Con quién te gustaría cantar, si nos ha cantado? Con... con Emanuel, ¿de qué personaje? Bien. Lindo. A la voz, Emanuel. Ahí comentó, Emanuel. ¿Cuándo? Ahora nos están pegando. Es un troll. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora le cortamos y lo hacemos otro troll. 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 No, 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 no. Qué bien. Tranqui, tranqui. Están contando una anécdota que es con vos, pero no soy mujer. Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice. Yo voy a leer la de Jessica que dice que conoció la marca por el cuñado y le gusta mucho Cisco y de ahí empezó a comprar así que Jessica... ¿La leíste ahí? No sé. Ahí está. ¿Esta? No, esta es para mí, güey. ¿Para él, eh? Sí, ahí me la acordé, me la acordé. ¿Me la acordé, no? Ah, vos, claro. Se venía bloqueada, pero salió flote. ¿Qué dices, eh? ¿Te acompañaron a transmitir? Me acompañaron a transmitir y cuando volvíamos en colectivo nos mostraron un chumbo. ¿Se puede contar esa anécdota? Sí, sí, fue... ¿Con tiempo? Sí, amigo. ¿El porrero? Sí, sí, sí. ¿Fuiste a transmitir a dónde? A Bulogne. Y, nada, uno me llevó hasta la ruta, por allá, por aquellos lados. De ahí me tomé un colectivo hasta General Pairruta 3. Ya eran tipo las 6, pero de un domingo, ¿viste? Claro. Ahí había. Y, bueno, no me pasaba mal bondi, no pasaba... Encima era invierno de noche, rojo oscuro ahora. Y dije, bueno, me tomo cualquiera hasta San Justo y ahí por ahí viene más bondi de ramo o lo que sea, ¿viste? Y vamos, vamos para San Justo y esperamos. El único, lleno de gente. Y el único que apareció era el 96. ¿Fueno? Nosotros íbamos hasta Casanova, ¿viste? Porque yo, en ese momento, con esa chica que me está hablando, que es mi novia, en ese momento, ella de Casanova. Saludos, Bianca, gracias por acompañarme siempre. Ella de Casanova y me quedaba más cerca porque irme hasta Catán, por ahí tenía que bajar y caminaba como 20 cuadras, ¿viste? Para ir a mi casa. Entonces, por ahí siempre me quedaba dormida lo de ella porque me quedaba más cerca. Cuestión. Viene el 96 ahí para Pontevedra y vamos, vamos a la fila. Toda la gente explotada. Creo que habremos quedado ante último en la fila. Y había unas pibas atrás nuestro, ¿viste? Y cuando estábamos por subir, las pibas medio que gritan, se asustan y se ponen adelante nuestro. Y miramos, ¿viste? Así miramos para atrás y había una pareja medio de fisurama, un chabón y una mina. Y nada, bueno, medio que entendí yo, ¿viste? Medio que entendí la secuencia, ya estaba media rara. Y bueno, me puse a pasar unas pibas, pasó mi novia. Y yo a propósito, ya sabía, ¿viste? Me subí el cierre acá que tenía el teléfono. Y me pegué con la pierna a la puerta, ¿viste? A propósito, para sentir el teléfono acá que lo tenía y no pasaba nada. Sí, yo me pegaba así a la puerta a propósito, ¿viste? Y cuando estaba justo por subir, sentí que me tocaban el hombro, ¿viste? Yo me decía, boludo, seguí subiendo. Y yo ya quería, dije, cerrá la puerta, porque atrás mío estaban los otros dos. Cerrá, cerrá la puerta. Y nada, subieron. Bueno, estábamos todos apretados. Yo estaba con mochila, ella con bolso. Y nada, ¿viste? Yo estaba así mirando para adelante y no decía nada. Y ellos discutiendo, tirándose boludeces. Y en una dice, escucho que uno dice, el chabón dice, bueno, ¿qué tenés de dólar en el bolso? Todo, ¿viste? Porque yo me había sacado la mochila y la puse adelante. Para mí más cómodo, nada más. Lo mismo le saqué el bolso a ella y lo puse adelante ahí donde ponen los choferes. Ah, ¿qué tenés de dólar, de euro en los bolsos? Yo dije, está hablando por teléfono, ¿viste? Qué sé yo. Y me doy vuelta así y mi novio estaba así, pero estaba palia, palia y toda transpirando, ¿viste? Y yo dije, ¿qué pasó, viste? Y el chabón me empieza a preguntar, ¿qué tenés tratado en la cabeza esto, qué sé yo? Y creo, bueno, dice, esfuerzo. Y el chabón no sé por qué interpretó que decía de la fuerza aérea, algo así, ¿viste? No sé. Y dice, ¿qué es eso policía, algo del ejército? No, 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 ¿qué? Esfuerzo. Porque sí, le digo, ¿viste? Yo estaba re hijo. Y bueno, después la miro así, estaba toda blanca, palia. Me dice, vamos para la parte de atrás. Sí, tomás, con todo gusto, vamos para allá. Y empezamos a buscar, papá, 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 nos fuimos hasta atrás de todo y el chabón miraba así, ¿viste? Como que nos buscaba. Qué incómodo, ¿no? Sí, incómodo, mal, amigo. Aparte no se te pasa mal tiempo. No, no caes. Aparte, como tío, ¿estás dentro de un colectivo o estás re regalado? Dentro de un bonti, boludo. Dentro de un bonti. El peor go que está con tu chico. Claro. Además, si estás solo, bueno. Estás solo capaz de reaccionar distinto. Claro. ¿Tienes otra persona? Claro, ¿entendés? Yo sé que por ahí corro, lo que sea, y fue. Sí, sí. Y ahí yo se me ocurrió. Ellos estaban en la puerta delante, ¿viste? Y le dije, bueno, vamos para atrás. Y ella se frenó en el medio. Le dije, no, vamos a la detrás de todo. Bajamos y al toque ya nos metemos atrás del bonti, ¿viste? Y bueno, no llegamos más, papá, papá, así. Bajamos. Llego y nos bajamos para atrás. Cruzamos el metrobús por el medio. Toda ni cabida, ¿viste? Y le digo, ¿qué pasó? Me dijiste así. No, dice que se me acercó, me codió y abrió la mochila y me mostró un fierro. Tú y dije, no, ahí ya fue. Y de ahí, Uber, todo Uber, 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 así. O ella no me acompañaba más, iba yo solo. ¿Viniste regalado de donde fuiste? Salía todo mal, viste todo mal, salía. Che, pero vos decís que fue, viniste medio regalado de donde fuiste a la Burata, ¿te siguieron de ahí o fue? Venía a transmitir yo, en Bulogne. Pero venía de ahí la cuestión, ¿te habrán seguido ahí? No, no, para mí fue uno que me los crucé ahí, que le iba a tocar a cualquiera, que por ahí le tocaban las dos pibas esas, pero se asustaron y se fueron para adelante, ¿viste? ¿Le hicieron bien? Y sí, le hicieron bien porque zafaron. Y bueno, pero por suerte no pasó nada y ahí fue donde dije, no me acompañaba más y después si me acompañaba por ahí íbamos Uber, ¿viste? Uber, claro. Pero no, muchas secuencias así feas. Bueno, ahí está el esfuerzo también, ¿no? Pero sí, ahí sí. Ahí está el esfuerzo, porque luego hay resultados. Claro, porque encima también a veces por ahí la gente, lo mismo del campeonato me decían, con esos teléfonos, porque yo por ahí para crecer, primero por ahí pensaba en los teléfonos, ¿viste? Porque mejora la calidad, para que se vea mejor. Y vos me decís, eh, cambio de teléfono, esto sí, ¿por qué no juntás para un auto, viste? Y bueno, pero le digo, prefiero que se vea mejor porque por ahí yo ando en un run auto y ando en el cosi y se ve como todo cuadrado, ¿me entendés? Todo mal. Claro. Y bueno. Y ahí, claro, ¿entendés? Y ahí es donde yo decía, bueno. No entendía nada de negocio tipo, ¿no? Todo mal así. ¿Cómo? ¿Usted quiere aportar algo con respecto al teléfono? Sí, que el mío no tiene crédito. ¿Cómo estamos ahí, la producción, atrás? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos para seguir? Estamos chidos. Aquí estamos, mira, la navega en una cuenta. Escucha, mirá, mostrame el que se encarga del sonido. Si sale algo mal del sonido está ahí, eh. Si no se escucha, no puedo dar esto. Si no sigue dando esto, no puedo. Mirá. Se deshidrata la de Consuelo. Sí. La perillita se deshidrata. La perillita se deshidrata. Sí, el tema es que se va evaporando, boludo. Escucha, y para finalizar el programa bueno, en un ratito, vamos a hacer unos temas, con Pelón. Pelón vamos a cantar un temita, uno o dos temitas, vamos a cantar... Esto es una zapada que se arma, ¿vamos a contarle a la gente para que sepas? al finalizar el programa, contáselo. Hacemos un poquito de música de la mano acá a mi compañero y amigo el señor Perón, hoy claramente vamos a dejar que cante el que sabe, él también sabe muy bien. No, él sabe, sabe, sabe. Estoy mal de la garganta yo. No, bueno, pero estamos hablando de una persona muy reconocida. Claro, claro, sí, sí. No, bueno, pero estaría bueno acá, otro lado también. ¿Te animás? Yo no vine hoy, no, yo vengo, no, no, no. Ah claro, boludo, al final. Yo estoy haciendo, te lo tiramos un poquito, te lo tiramos un poco. Estoy para colaborar en los coros. Capaz que hay una banda que está detrás de todo esto, que... Ah, no sé, no me llegó nada. Vos también creo que vas a hacer un poquito de música. No, sí. Hay una banda que se llama Los Pibes, que la pueden seguir, lospibes.musica. ¿Pasamos lo de fin de semana o no lo pasamos al final? ¿Lo podemos pasar? ¿Después lo pasamos? Para el próximo programa, entonces. Bueno, vamos a hacer unos temitas. Esto es una zapada que hacemos al finalizar el programa, con Pelón que está siempre ahí atrás de cámara. Siempre algún temita vamos a hacer. Hoy en día tenemos al maestro acá, así que vamos a compartir una canción también. Pero es una zapada que hacemos con los pibes, lospibes.musica. Hoy los pibes con el R.J. Le vamos a regalar algo a la gente y lo vamos a invitar a Pelón, obviamente también. ¿No? Bueno, algo más que quieran contar de lo que se viene tuyo, algo que tengas... Yo quería preguntarle igual ahí, me quedo una preguntita pendiente. Porque con el temita, ¿no? del potrero, hay mucho billete en el medio, ¿no? En el tema de la apuesta de ellos, sí. Yo de mi parte, que siempre por ahí decían, o era la duda de la gente, era que si cobraba yo puedo ir, ¿viste? Pero no, yo nunca. No, porque yo, si no me contaban los pajaritos, es un temita, ¿no? Porque vos que cobres una... Claro, sí. En este último tiempo que hicieron un Mundial de Babi, y bueno, la gente organizadora de ese Mundial quería que yo esté, pero quería que cobre por eso. Y bueno, si no, no iba a poder estar. Y bueno, le hice medio sin ganas, pero bueno, yo quería estar porque la gente me decía, tenés que estar en el Mundial, tenés que estar en el Mundial, papá. Y bueno, terminé diciendo que sí, pero ni quería, ¿viste? Porque tenía que cobrar y yo nunca hice eso. No iba con vos, ¿viste? No, no, no iba conmigo, pero bueno, yo le dije, está bien, vamos a hacerlo, pero es la primera y última vez, y después querés llamar a otro a hacerlo. ¿Cómo cobrar, no entiendo? Yo transmito por Instagram. Y hacían una lista de mejores amigos solo con los que pagan. Y después transmito con mejores amigos nomás y lo ven ellos. Pensé que vos vas a cobrar un sueldo por ir a la cancha. Eso obviamente aparte porque ya son, no es un evento de 3, 4 partidos que es por noche, viste, ya es bastantes horas que tenés que hacer publicidad. O sea, quien quería ver el partido, ese día el Mundial tenía que pagar. Tenía que pagar y yo lo metía a una lista de mejores amigos en Instagram, y después Instagram te da la opción de hacer un vivo solo para esa lista. Y bueno, y así era. ¿Y ahí surgió el Audi blanco con que viniste? No, 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 no. El Camaro es tuyo. El Camaro. ¿Y qué onda? ¿Un barrio así? No, o sea, ese Mundial que lo esperaba mucha gente, yo fácil lo podía haber mirado 3.000, 4.000 personas, y que te llega a todos lados, porque yo el año pasado estuve en el Mundial de Potrero que es en Pinto, en Santiago, y nada, me estaba mirando Gastón Ávila que era el defensor de Boca, y así viste, te llegan jugadores y cosas grandes. ¿Te fuiste a Santiago a transmitir? Sí, el Mundial de Potrero que es en Santiago, en Pinto, todos los años. ¿Y eso te lo financia vos? No me quiero meter en el negocio. No, no, eso yo me mandé así, no sé, fue un viernes, un sábado. Un esfuerzo, un esfuerzo. Un sábado arrancaba, y el jueves, nos decían ¿por qué no vas? ¿por qué no vas? Y yo dije, ya fue. Tiré una historia, que anda, alguien que no haya salido para Santiago, porque están todos, nos vamos tal día, sale el micro, pa, que tenga un lugar. Alejo, nosotros tenemos uno, si querés venite, la Villa San Alberto me habló. Y bueno, vamos, mañana a la noche salimos, viernes a la noche. Fui, me mandé, pagué lo que, me cobraron del asiento mínimo. Y nada, después ya me quedé con ellos, y allá hacían la mía. En la cancha, no sé, estaba, no sé cuántas, habré dormido, en cuatro días habré dormido cinco horas, seis, como mucho. Qué bueno, ¿no? Porque la gente se piensa, este llegó a Santiago, lo trajeron los sponsors. ¿Ves cómo decían? No, no, no. Cobraste tu sueldo, dijiste, lo pongo acá, la gente se piensa otra cosa. Que todo es fácil. La gente ve los resultados, ¿no? El diario del lunes, ¿sí? Sí, sí. Porque, no, va, porque... Sí, por eso. Sí, todo es fácil, sí. No, no, no. No, no, no. No, pero gracias a Dios, allá la gente, el cariño que recibía allá, yo no lo podía creer. Igual yo hablé cuando llegué allá y dije, bueno, voy a, aunque sea, zafá la entrada, ¿viste? Le hablé a la página del equipo y me dijeron, no, sí, la entrada sí. Le digo, mirá, yo transmito, digo, allá en Buenos Aires, no me puedo meter a la cancha. Dice, no, tenés para la entrada normal y grabar de afuera, así que más de eso no. Bueno, fui, grabé y después me decía, me metí atrás del equipo así con la cámara, ¿viste? Haciendo para mente y ya está, ya estaba adentro. Y así, y así me mandaba yo. Y hasta el último día que fue, ah, el equipo con el que yo fui perdió antes y se tuvo que venir. Y yo le dije, ya está, este es el último día, ya me quedé hasta acá y ese era el último día que arrancó, ah, eso era 24-7, no dormía. Terminaba ese mismo día, no sé, a las 12 de la noche y eran las 5, me dijeron, se van. Bueno, voy a buscar mi bolso, lo dejo por acá y yo me arreglo. Y así, después me fijé a ver cómo volvía, pero de terminar lo iba a terminar. Y así quedó y nada, después que te empiezas así, jugadores de primera, todo eso, ¡fah! Que eso va a ser hermoso, ¿no? Sí, te volvés así todo quemado, todo matado y decís, ¡fah! Bueno, y nada, pero sí, 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 sí. Qué bueno, ¿eh? Che, estamos para cantar unos temitas, ¿cómo estamos ahí la gente de la producción? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Una mañana que hacen unos temitas. Sí, acá ya están pidiendo unos temas. Antes de cantar después, ¿hablar un toque en serio? Sí, 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 sí. ¿Sale el Cadena Nacional? No, yo si sale, no. Yo tengo una frase tatuada, en conjunto con dos mis mejores amigos de toda la vida, que por ahí es más que lo que pasaron ustedes, digamos, llegaron. Sí. La frase dice, el camino es la recompensa. Así que, es por ahí. Por más largo que sea... El camino es la recompensa. Es por ahí. Por más largo que sea... Sí. Mándenle que... Total proceso. Hay que ir, hay que ir. Sí. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso a los cinco también por venir. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Muy lindo, muy lindo. ¿Vamos a la pausa? ¿Después cantamos, Cabo? ¿Cantamos? ¿Podemos ir? ¿Sí? Acción. Con la producción. Bueno, después se quedan hablando un ratito con el cabe acá. ¿Vamos a la pausa, Joan? Eso dice. Acá no hay pausa. Acá no hay pausa. Esto es todo seguido. Vamos. 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 Tenemos una remera para Franco que dijo que ya nos está subiendo en Instagram. Seguido a mi hombre. me está matando. Me está matando. Tenemos una tercera remera para Jessica que contó que llegó a la marca por el cuñado y que va a la comprar la marca. Más o menos. ¿No cuenta esa? Está ahí. 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 Pasapalabra dijo Jair. Pasapalabra dijo Jair. Bueno. Esas tres remeras están ahí que hablen al... ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos. Vamos. ¿Se escucha ese? Flama. Uh, de diez. ¿Sí? Sí. ¿Hacemos una romanticona barra cumbia sacada del cuartelo? Cara a cara. Vamos con eso. ¿La arranco yo y la sigo? Dale. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Ya me ves he cambiado desde que no vivo aquí. Y es que fumo sin parar. Estoy más flaco desde que tú no estás. No me importa vivir. Sí. Cuéntame. Es verdad lo que dices. Que el amor de tu vida resultó ser un error. Y que cuando estás con él solo en mí piensas que no te ha dado nadie lo que te he dado yo. Cártate a lado. Cártate a lado. Cártate a lado. atrejame… húb", son Cará. Y una lágrima como la de su rostro otra vez. Ven mi amor. Si te expliques motivos sigamos siendo amigos porque no. No puede ser Cara a cara, frente a frente otra vez Déjame que te digas las más lindas cada vez Pero mi amor, ya no expliques motivos Sigamos siendo amigos, porque no No puede ser Palmas arriba que hace uno más, dale, dale No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Pues no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa, ni siquiera lo sigo Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar, papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Nos condenan solo por amor Dicen que por ser casados Dicen que lo nuestro es igual Que somos amantes de nada Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Seguimos con las palmas de arriba Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Hola que tanto como estás Y dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Y no es lo mismo estar así Y aunque pasa el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Y que no es lo mismo el estar sin Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Y separarnos fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Me desespero Me desespero Vuelvo a mi lado Cuando te quiero Y cuando te extraño Mi amor Y yo nunca te voy a olvidar Yo nunca te podré olvidar Y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Y separarnos fue un error Fuerte el aplauso para el RJ Che Que vino Canta todo ¿Alejo canta también? ¿Vamos cantamos una? Hola Todo el día pensándote En la esquina Que vos sabés Donde me dijiste aquella vez Y que vos me querías Y que por siempre iba a ser mía Banda de veces la playé Y pero sabés que no te fallé Y ahora que lo nuestro ya fue Y voy a ser la mía Vos quédate con tus amigas Y si me iba de gira Vos me llamaba Estaba ranchando Y el mambo corta Una vez te lo avisé Que si me iba no iba a volver Me pasan a buscar los vagos Todos para el baile arrancamos Tomamos y fumamos unos nevados Dale que llegó el verano Sin pinta pa' la costa vamos Oh 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 Fuerte el aplauso che Muchas gracias por venir che Gracias por todo Gracias mamá Y esta es La última canción Que escribo para ti Y yo me voy Con los pibes pa'l baile Y vos te querés matar Y cuando me cruzas Con un par de guachas Yo me voy para el bim Y vos te querés morir Y ahora vos redolida estás Decí que me extrañás Y yo no compro Con todas tus mentiras No quieras No quieras chamullar No quieras chamullar Te bloquea de Instagram Ya fue ni de miedo Pa' que llores un rato Te vamos a cantar Y entonces vas a ver Y lo que vale un gran amor Y entonces llorarás Y de mí Y de mí Te acordarás Fuerte el aplauso che Muchas gracias por todo loco Gracias chicos por venir Gracias maestro ¿La pasaron lindo? ¿Sí? Una más Una más Una más Una más Sus amigos y parientes Solo van a visitar Hace solo un par de meses Que está preso por robar Que se enamoró perdidamente Y sin pensar que lentamente Ella se iba a arruinar Blanca y pura era la dama Que su vida controló Comenzó así la locura Comenzó así el descontrol Ella dejó perder la cabeza La noche a la mañana La noche a la mañana Y siempre está conmigo Y tal vez se dio cuenta Que le mentía Que la falsa su alegría Ella siempre lo engañó Solo lo de todo Dice enfermo Condenado con el pecho A sufrir en la prisión Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Sabes que no lo tengo ese ¿Sabes que no lo tengo ese? ¿No? Sí, lo tengo Lo tengo pero no lo tengo Es mi vida que nunca imaginé Verde verme sufrir Dicen te alejas que me voy de tu vida ¿Cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Y ojalá encuentres otro Que te quiera poco yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Acuento el sol y a las estrellas Que no habrá alguien como yo Que te hace en ti como yo Te lleva al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Fuerte el aplauso che Con un esfuerzo de producción salió Gracias por todo loco Nos vemos la próxima Esto fue Siscul TV Segundo programa Fuerte el aplauso para ustedes ¿Quieren cantar uno más? Gracias por todo ¿Estamos bien o cortamos? ¿Quieren seguir? Seguimos Gracias por venir ¿Quieren cantar uno más? Sí, hacemos uno más Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Te sueño y me despierto Al amanecer Román la tiene, mira Me espera otro día Por qué sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me hace falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Me despierto diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Gracias por todo, che Esto fue Así Cool TV Nos vemos el lunes que viene 21 a 30 Les prometemos que 21 a 30 Estamos acá Nos vemos la próxima Gracias por venir, chicos